El TLC, esta sexta ronda de negociación allá en Canadá, hoy jueves a punto de concluir la semana, se dice que todavía van a trabajar el fin de semana y hasta el lunes tendremos un reporte final de los avances y logros de esta ronda, pero hasta ahora, Enrique, Jorge, recibimos señales que pudieran hacernos creer que esto marcha bien o que el clima está bien. Ildefonso Guajardo ya incluso hizo declaraciones de que van muy bien las cosas y de que estaríamos listos antes de las elecciones en México, en julio, cuando teníamos todas las señales de que a lo mejor se iban hasta después de las elecciones. Y hay señales del equipo negociador de que lograron importantes avances en esta ronda, aunque todavía no los conocemos en detalle. Yo creo que parte importante de esta historia es lo que está pasando en Davos, porque allá habló Wilbur Ross en esos pocos momentos en los que se mantiene despierto. Descomunal. Y dijo, no, bueno. No, pero explícale al auditorio por qué lo dices. El señor Ross va a las juntas de gabinete y se queda dormido. Varias veces lo han pescado, pues sí. Cabeceando y pestañeando. El coyotito, ¿no? El coyotito a media junta. Pero el presidente ya se enojó. El presidente ya se enojó. Ya se enojó. Y dijo, no es que tanto que tuvo que salir Trump a decir, no es cierto, me cae muy bien todavía Wilbur. Pero ya está grande el señor Ross. Y dijo, no tenemos prisa. Dijo en Davos que no tienen prisa. Y eso es una señal importante, a pesar de que ya hay que resignarse, por decirlo de alguna manera, a que el bueno, el fuerte, es Lighthouse. Todo parece indicar que así es. ¿Quieres ver el vaso medio lleno o medio vacío? Exacto, exacto. Hay de los dos. El vaso medio lleno. Bueno, esto que dicen, por lo menos tenemos la idea de que hay buen clima. Ya no se ven tan feo, ya no se reclaman, ya Lighthizer no dice que está por irse. Creo que el clima no anda mal. Es un buen clima. Quieren ver el vaso medio vacío, no van a llegar a nada. Hace un rato, Ken Smith, el jefe de los negociadores mexicanos, señaló que en materia de reglas de origen para el sector del automóvil, uno de los temas más álgidos, más difíciles en la negociación, y donde Estados Unidos ha hecho una propuesta concreta, la del 80% con... Contra el 62.5, ¿no? Y con 50% de contenido específicamente estadounidense. No transita y no hay una propuesta todavía del lado mexicano ni canadiense. Da la impresión, salvo que el fin de semana se saque en el conejo de la chistera, que el lunes, cuando se haga el reporte con los tres ministros, Lighthizer en calidad con nivel de ministro, vamos a tener esta ambigüedad. Es decir, sí, las conversaciones van bien, confiamos en llegar a acuerdos, pero en concreto, capítulo 19, Canadá no quiere que se elimine del acuerdo, Estados Unidos ha propuesto que se vaya, reglas de origen, los temas que han claramente y públicamente marcado las diferencias, me parece que van a decir, seguimos conversando, porque no se va a llegar a nada concreto. Que son esos tres puntos de conflicto que hemos venido a... Seguido viendo a lo largo de toda la negociación. Uno, el déficit, que es la principal pesadilla del señor Trump. Dos, el capítulo 19, que es el panel de controversias, el organismo que resuelve los conflictos entre las tres naciones en materia comercial. Y el tercero, las reglas de origen, el porcentaje este que ellos siguen peleando, elevar hasta el 80 regional, cuando el 50% sea estadounidense. Sí, y peor todavía, porque Trump el día de hoy contradijo a su secretario del Tesoro. Exacto, a Menuchin, exacto. Bueno, es que ayer dio una metida de pata horrorosa a Menuchin, tumbó el dólar. No, no, es muy... yo creo que era la intención. Es lo que hacen los chinos. Los chinos han conseguido tanto éxito comercial, porque han impedido que su moneda se aprecie. Lo que dijo Munchin es el ABC económico. Una moneda más débil contribuye a dar competitividad a las exportaciones de un país y a encarecer las importaciones que realiza. Pero salió el presidente y lo contradijo. Justo, Trump dijo, lo malentendieron. Queremos un dólar fuerte. Lo malentendieron, lo que queremos es un dólar fuerte. Con un dólar fuerte, ese déficit jamás se va a componer. Ahora, el asunto es que Menuchin rompió una tradición que en Estados Unidos era casi, casi... Sagrada. El secretario del Tesoro jamás habla de asuntos cambiarios. Jamás. Y pues Menuchin, a lo mejor distraído por la belleza de su esposa, decidió hacerlo. Ahora, yo creo que la buena noticia dentro de todo esto es que estamos razonablemente seguros de que sí va a haber séptima ronda. Sí, sí. Todo parece indicar que sí. Y todas aquellas señales iniciales que esencialmente provenían de Canadá, en el sentido que Estados Unidos se levantaba en esta, todo parece indicar que no será así, que concluirá esta ronda y se programará una siguiente. Estoy de acuerdo contigo. Parece que todas las señales son solo de atmósfera y de clima y ahora platican y hablan, pero de acuerdos concretos, sobre todo en estos tres puntos sensibles, creo que nada. Sin embargo, respecto a la expectativa de que esta fuera la ronda para romper las conversaciones, lo positivo es que se sigue negociando y no hay ningún indicio de ninguna de las tres partes de que esto vaya a terminar. De hecho, la posición de Guajardo, sí, ojalá terminemos en junio, hay margen para terminar en junio, pero ya previamente había dicho, podemos seguir conversando cuanto sea necesario para llegar a un buen acuerdo. Muy adelantado, Guajardo, en hacer esta declaración, ¿no? ¿Quiere impulsar al candidato de su partido? ¿Estamos de acuerdo en que si esto se cerrara en mayo o en junio, el principal beneficiado pudiera ser el precandidato o el aspirante del PRI o no coinciden con eso? Es probable dependiendo de qué se cerrara. ¿En qué término se cierra? De que se cerrara. Leí un artículo de Jorge Castañeda en donde él dice que esto se debería de detener hasta que haya presidente nuevo, por lo menos presidente electo, para que inicie con una nueva visión y que tenga más o menos un razonable espacio. No es descabellada la afirmación. Lo comentó Trump, de hecho. Exacto. A mí me preocupa una cosa, Enrique, y tú nos debes poder ilustrar al respecto. ¿Qué va a decir Trump mañana? Porque mañana va a dar su discurso importante en Davos y pues ya es como chivo en cristalería. El señor Trump ya le dio un sacatazo a los palestinos hoy, que dejó a todo el mundo árabe temblando y mañana, ante el pleno... Ojalá no improvise. Seguramente le escribieron el discurso y por las entrevistas que el día de hoy concedió, parece que va a poner el énfasis a que una economía norteamericana robusta, fuerte, creciendo, es algo que conviene a la economía mundial y que está haciendo los esfuerzos para tener esa economía, aunque a algunos no les guste. Esto de esos esfuerzos implica cerrarse, implica cambiar la filosofía de una visión global a una visión nacional. Sin embargo, ese creo que va a ser el tono. Si no improvisa y si le cuidaron lo que va a decir, me parece que no va a romper demasiadas copas, demasiados cristales, aunque sea chivo. No sé, ojalá, me parece muy optimista tu visión, porque es totalmente impredecible y puede hacer exactamente lo que... ojalá y se atenga a un script y a un guión, pero el problema no es ese, el problema son las banqueteras, son las entrevistas, las declaraciones... Ahorita le vamos a poner imágenes de su llegada a Davos y cómo va haciendo declaraciones en los pasillos y a la cámara que le ponen enfrente, y ahí es donde dice, ahí corrigió a Menuchin, ahí le dio el sacado... Ah, no, lo de... porque sí se sentó con el primer ministro de Israel. Sí, que parecía que... Parecía... Parecía su titiritero. Sí, parecía Don Carlos y Neto. Declaraste tu generación, compadre. Nadie entendió esa... Vamos a mensajes. Bueno, Mari Carmen y su muñeca. Ya te faltó, te faltó el de las ratitas, el del circo, ¿cómo se llama? Don Facundo. Don Facundo. Don Facundo. Estamos hablando de la televisión de los 70s, no se preocupe, ya había televisión entonces y ya era color, no era blanco y negro. Vamos a mensajes, regresamos enseguida con esta presencia del Sean Trump en Davos, porque hay una muy nutrida oposición a su llegada. Le vamos a enseñar, volvemos. La personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país. Noticiero estelar de El Financiero Bloomberg, La Nota Dura, con Javier Risco. Lunes a viernes, 10.30 de la noche, porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. Llegó a Davos, Donald Trump. Vean ustedes su llegada, su arribo, empieza a dar sacatazos, echa para atrás las declaraciones de su secretario del Tesoro. Hace alguna aclaración también, ya lo mencionaste, sobre Wilbur Ross y que sí le caía bien y que sí lo quería. ¿Qué impresión llegar a un foro global y tener que andar aclarando asuntos domésticos? Bueno, para empezar, la ausencia de Melania. Melania no fue. Ahí lo ven ustedes con el señor Klaus Schwab, el gran Hildrex Tillerson a su lado, el señor Schwab el presidente del foro, el gran creador y el gran organizador del foro. Yo creo que en Davos al señor Schwab le van a levantar una estatua algún día, porque gracias a esto, ese pueblito en Suiza tiene ingresos y todo. Además, es el dueño del pueblito. Bueno, ya lo compró todo, claro. Pero miren ustedes esto en una montaña de Davos, esta manta, ahí en que dicen que no es bienvenido. El señor Trump no es bienvenido. Vean de qué tamaño es esto y la altura de la que estamos hablando. Esos son alpinistas que se treparon ahí a lo más alto. Eso, que por cierto, no está cubierto de nieve, ¿no? Llama la atención porque generalmente eso está cubierto de nieve. Trump, not welcome. Y aquí los autores. El operativo de seguridad usualmente desde los años de los globalifóbicos, ¿se acuerda usted? Pues la policía suiza es muy estricta, muy rígida. Hay anillos de seguridad en torno al pueblito. Ahí ve usted, para evitar las protestas, para evitar que llegue la gente hasta el centro de convenciones, de conferencias donde se reúnen los participantes. Pero bueno, hay una nutrida, nutrida oposición a la presencia del señor Trump ahí. Y luego lo relevante, esto que ya hacías mención rápidamente, su reunión con el señor Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, donde ratifica la decisión de que se mueve la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén y de forma adelantada. También se reunió con Teresa May, la primera ministra de la Gran Bretaña, porque claro, pues no lo pudo hacer en Londres, porque en Londres no... Ahí sí le dijeron, ¿sabe qué? Con la pena, pero pues no venga, de plan. La reina no lo quiere recibir. Y había una visita de Estado que se fue al congelador, ¿eh? Sí. Estaba en el primer año de gobierno, estaba prevista una visita de Estado. Las visitas de Estado, ya saben ustedes, son estas, con toda la pompa, desfiles, soldados. Bueno, como no, pues claro que le encantan. Si es como jugar a ser líder mundial, ¿no? Y los saudíes, que son muy vivos para eso. Se la hicieron completita, ¿no? Proyectan su cara en todo el muro del hotel donde llegó. Entonces, estaba bien. Encantado. Así es fácil llegar a la trompa. En la vanidad le pega. Va a ser el gran show. Sí. Es la participación más esperada de esta reunión. Así como el año pasado fue la de Xi Jinping. Exacto. El líder chino que reivindicó el libre comercio y se convirtió en el paladín del mundo occidental del libre comercio. Exacto. Ahora es muy esperada la participación del señor Trump el día de mañana. Y no solo la participación, sino la interacción con los promotores de la globalización. La paradoja está en un ambiente donde buena parte de los asistentes han hecho grandes negocios. Están ahí justamente porque han sido promotores por décadas de la globalización. Y se están enfrentando con el primer presidente de Estados Unidos que se opone a este proceso. Entonces, por eso es la gran expectación de escuchar qué les va a decir, ¿no? Y probablemente sí se salga del guión si utilizan los formatos usuales donde habla el invitado y luego el señor Schwab se sienta con él para hacerle algunas preguntas. No fáciles. No fáciles. Recuerdo hace un par de años cuando fue el presidente Peña Nieto que el señor Schwab le preguntó de los autodefensas de Michoacán. Estaba muy bien informado de Ayotzinapa. Sí. Estaba muy informado el señor Schwab. No va a dejarlo ir sin cuestionarlo, me parece, respecto a los temas que a los promotores de la globalización les preocupan. En ese sentido coincido con la advertencia de Jorge. Cuidado porque se rompen bastantes cristales, por lo menos en esa parte. Sí, pero él representa exactamente las posturas contrarias que defiende el foro, ¿no? La globalización, el comercio mundial, los acuerdos. Él está a favor de los muros, está a favor del nacionalismo a ultranza. Pero hay un elemento con el que tenemos que tomar en cuenta, que es el hecho de que Trump es muy dado a estar de acuerdo con la persona con la que está hablando. Según lo que le digas, sí. Sí, según lo que le digan, él va a estar de acuerdo. Entonces... Y diez minutos después está de acuerdo con el... Dice que no, exactamente, se echó para atrás. Pero yo creo que en esa sesión de preguntas y respuestas con el señor Schwab, esa creo que va a resultar muy amigable. Porque Trump es perfectamente capaz de darle toda la razón. Y además de manera sincera, deja que lo prenda por atrás después Stephen Miller y le diga, oiga, este presidente aquí no va por ahí, como le hizo con la inmigración. Pero vamos a esperar a ver qué sucede. ¿Otros líderes mundiales importantes que esperemos en Davos en estos días, Enrique? No, ya ha pasado, Theresa May estuvo, participó, pero no hay alguien del peso específico del señor Schwab. Este es justamente el evento de hoy con Benjamín Netanyahu, este que está en la pantalla, ahí donde hace el anuncio de la embajada. Don Carlos a la izquierda, Neto a la derecha. Y le da un zape a los palestinos. De hecho, anuncia que les congela fondos de ayuda a los palestinos hasta que se sientan. Esa ayuda humanitaria, hombre. Y la congela. Condiciona la ayuda humanitaria para que se sienten a negociar la paz. Van a querer la paz, estoy seguro, dice el señor Schwab. Pues sí, porque le está cerrando el flujo de ayuda. Hay una parte donde sí va a recibir aplausos, porque es la filosofía de muchos en Davos. El tema de su reforma fiscal, que va a ser uno de los elementos que defienda. Queremos bajar los impuestos a las empresas, a las familias, para que tengan más capacidad de consumir. Esta visión y la expectativa que generó ha propiciado que los mercados financieros estén de fiesta. Es decir, el año de Trump crecieron de manera extraordinaria. Y muchos de los asistentes han hecho muy buenos negocios y están muy contentos con este desempeño de las bolsas. En ese sentido, creo que va a tener ahí claroscuros el discurso de Trump y no lo van a llenar de jitomates de manera muy pública, por lo menos. Me parece que Corea está totalmente fuera de la agenda, ¿no? Dejó de estar en las prioridades. Mira, con Corea en este momento hay una especie de impasse, porque no va a pasar nada ahí hasta los Juegos de Invierno. En que van a mandar delegación conjunta, ambas Coreas. Entonces ahí no hay problema. Y además, pues no es un tema específicamente económico, ¿no? Corea es un tema más bien de política global. Bueno, vamos a una pausa rápidamente y regresamos con el último tema importante. Y es esta declaración del presidente Trump hace unos días de que estaba dispuesto a declarar bajo juramento en la investigación especial del fiscal Mueller en torno al Russia Gate, a esta investigación de la infiltración rusa en la campaña de Trump. Volvemos. Está muy delicado. Es una comunicada y sensible investigación especial en los Estados Unidos, donde ya hay, lo sabemos desde hace meses, Robert Mueller, exdirector del FBI, investigador especial del Russia Gate, con un gran jurado ya designado. Estos, en los días recientes, el procurador de justicia, el señor Sessions, rindió testimonio, fue siete horas. Y ahora, pues el show Trump, para sorpresa de todos, y este es el tema que debemos analizar aquí, es una medida política, se adelanta a que lo citen, a que le manden una supina y esté obligado a hacerlo. El gran jurado tiene la facultad de hacerlo. Se adelanta de eso y dice, yo estoy dispuesto. ¿Por qué anuncia que quiere declarar? Punto número uno, porque yo creo que sí quiere declarar. Creo que él tiene la peregrina idea de que va a convencer a Mueller, porque él es invalible para argumentar sus cosas. Creo que es un error. Todo su círculo, abogados, amigos, todo el mundo... Recomienda lo contrario. Recomienda que no vaya a hablar con Mueller, pero... No, porque además todo el mundo sabe que es un boquiflojo. A lo mejor sale y dice alguna tontería y se autoincrimina. Absolutamente imposible evitar que cometa perjurio. Imposible. Porque es un mentiroso patológico, porque acomoda las cosas a su propia realidad, porque no toma en cuenta nada que no vaya de acuerdo con su teoría de cómo deben ser las cosas. Entonces, es una fórmula explosiva y además va a tener que recurrir, quién sabe cuántas veces, más veces que Sessions, al no me acuerdo. Al country call. Y no sabe... Ya declararon otros antes, sobre todo Michael Flynn, Manafort. Él no tiene acceso a eso, ¿verdad? No. Sí, sus abogados tienen acceso. No tiene acceso. En el caso de Manafort, sí, porque hay un acuerdo entre los abogados de Manafort y los de Trump. Pero en el caso de Flynn, ese acuerdo fue notorio. Se difundió cuando se rompió el acuerdo entre los dos equipos de abogados. Entonces, ya no saben qué ha dicho bien. Exactamente. No saben qué ha dicho Papadopulos. Claro. No saben ni qué sabe Papadopulos. Exacto, exacto. Y ahora está sonando mucho que el segundo de abogado de Manafort se va a declarar... También... ...testigo que va a contribuir a la investigación. Entonces, eso pone a Trump en una encrucijada porque le van a preguntar cosas... Que ya dijeron los otros. Que ya dijeron los otros. Ellos ya saben la respuesta. Y si Trump dice lo contrario, pues le va a pasar lo mismo que a Flynn. Pau. Algunas versiones señalan que no está claro si esta declaración tendría que ser presencial. Ajá, muy importante. O si se puede presentar una declaración por escrito, donde no hay preguntas. No lo sé. Digo, ahí realmente no sé si es el gran jurado. Lo que pasa es que él no tiene la opción. Es decir, Mueller tiene la facultad de citarlo, declarar ante un gran jurado y es la obligación de presentarse. Ahora, es el presidente de la República. Ahí están negociando los abogados. Puede ser que acabe como Clinton. Que fue frente a una cámara. Clinton se presentó, declaró ante el gran jurado, pero en video. Él estaba en su oficina con una cámara en vivo, encendida. No frente al jurado. No físicamente ante el jurado. El equipo de Trump, por supuesto que quiere que sean por escrito, porque así las pueden redactar ellos. Pero eso no lo va a aceptar Mueller, jamás. Y Mueller es el que tiene la fuerza de negociador aquí, porque si finalmente no hay acuerdo con los abogados, pues le presenta en su pina y tiene que presentarse a fuerza. En un contexto donde la revelación de que lo quiso correr, esta revelación que salió hace un rato, el día de hoy, no va a contribuir a crear un buen clima. Es decir, el hecho de que Trump haya querido despedir a Mueller y solamente porque su consejero legal le dijo, si lo despide, yo me voy, renuncio. Entonces, creo que esto tampoco le genera un buen ambiente. No, porque es que si lo despide, es tanto como declararse culpable de obstrucción de justicia. Es incriminarse, claro, claro. Ok, entonces voy a obstruir la justicia, te vas a la calle, pues no puede ir. Bueno, es el caso de Nixon, de hecho, ¿no es cierto? Estoy tratando de recordar otro. Recuerdo el de Clinton con el caso Lewinsky y esa declaración ante el jurado de la Cámara. Y era en vivo, ¿no? Era en vivo, claro. Es decir, estaban haciendo las preguntas, pero no estaban en la misma habitación. Él constaba en video y ellos lo veían en una pantalla, si mal no recuerdo. Pero el caso Irán Contras, Oliver North y aquella investigación, yo recuerdo que sí, el presidente era Ronald Reagan, finales de los 80, 87, por ahí, etc. Y si mal no recuerdo, los investigadores van y se sientan con el presidente y lo entrevistan personalmente. No hubo un gran jurado, pero todavía era una comisión especial del Senado. Esa sigue siendo una opción, ¿eh? O sea, puede el equipo de Mueller y Mueller mismo decir, ok, vamos a la Casa Blanca y te entrevistamos ahí personalmente sin que haya un gran jurado. Es lo que hicieron con Bannon. Ajá, exacto. No es bajo juramento en ese caso la declaración del presidente. Bajo juramento es frente al gran jurado. Pero no importa. Claro. Si tú le dices una mentira a un agente del FBI. Es delito. Es delito. Es un delito. Realmente, lo que uno se pregunta es, ¿todo este jaleo en qué medida determina o condiciona los procesos que están abiertos? El 8 de febrero otra vez le pueden bajar la cortina. Del presupuesto. Porque es un presidente bajo fuego, por lo menos en el caso de esta investigación, y tiene que negociar con los demócratas para conseguir los 60 votos en el Senado que le permitan resolver de fondo el tema del presupuesto. Y moneda de cambio en ese terreno, el DACA, el tema del migratorio. Que ahora ya aumentó el número de beneficiados como una ficha de cambio, pero no percibo que de lado de los demócratas haya mucha disposición para decirle, bueno, va el muro. Yo creo que sí, y tiene que haberla, porque políticamente fue un desastre para los demócratas esta suspensión de tres días. Lo comentamos aquí. Hay percepciones que se doblaron, entonces no se pueden arriesgar a hacer el numerito de nuevo. Eso yo creo que van a llegar a un acuerdo sin mayor sobresalto en el Senado. Es posible que lo tumbe la Cámara. Y además él ya subió, ya elevó, es decir, quería 20 mil millones de dólares para el muro. Ahora ya está pidiendo 25. Es decir, los demócratas, es como decirle, espérate, espérate, todavía no nos ponemos de acuerdo al presupuesto, ya quieres más dinero. Muy difícil sentarse a negociar con Donald Trump. ¿La inflación? Hay que subirle. Bueno, eso está previsto para, va a estar en Davos hasta mañana. Mañana mismo. Y creo que sale el sábado o el viernes en la noche, de allá sale, despega, ¿no? Sí, de hecho mañana es el último día, digamos, de actividad formal. Y luego va de vuelta. Entonces, fiesta seguramente regresará mañana por la noche, mañana por la tarde, tiempo occidental. Bueno, porque acá lo espera una fiesta en casa, porque le va a tener que explicar a Melania cómo está el asunto de... Ah, ese es otro tema, ya no lo dijimos. No, no es escandaloso, sale una señorita que se dedica profesionalmente a la prostitución. No. No. Es actriz porno. Ah, perdón. Es artista. Ah, es artista. Bueno, y ya está claro, los abogados ya llegaron a un acuerdo, hubo un pago por tener relaciones con el señor Trump en su momento de candidato, y ya se acabó el asunto, nadie habla del tema. Por menos, casi toman a Bill Clinton, hombre. Sí, pero es que ese es un signo de los tiempos que vivimos con Mr. Trump. Eso es pecata minuta, ¿no? Con todo el lío de Rusia, pues eso. Y luego salió alguien que dijiste, Bannon, creo que fue el que dijo, que a lo largo de la campaña hubo... Cien mujeres, y todas las arreglaba el abogado. Y Melania estuvo hoy en el Museo del Holocausto. Sí. No sé si es un buen mensaje. Y después fue a Florida a las agazapandas, en un avión militar. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mira. Bueno. Y no fue a Maralago, fue a Florida, a otro lado. ¿Habrá algo ahí? Gracias. Contenta, no debe estar. No, no creo que debe estar contenta, y además tiene que... No sé si estará pensando en Hillary como un ejemplo de primera dama que perdonó a su marido. En fin, es interesante. Gracias, Jorge, buenas noches. Enrique, muchas gracias, buenas noches. Y rápidamente, antes de irnos, cuéntales del State of the Union. El próximo martes, esta ceremonia anual donde el presidente de los Estados Unidos rinde informe sobre el estado de la nación ante el Congreso, las cámaras conjuntas allá en los Estados Unidos. Lo estaremos transmitiendo aquí para ustedes en vivo. El John Quintana, el Joe Berry, un servidor haciendo comentarios. 7.30 de la noche, el martes, todo el discurso del Joe Trump, seguramente México, o el Muro, o la migración, o el TLC estarán como parte de ese discurso. No se lo pierdan, lo esperamos con nosotros aquí. Gracias, muy buenas noches.